Conocer Lima es experimentar la combinación perfecta de ingredientes para tener un viaje perfecto. Se ubica frente al mar y su diversidad y multiculturalidad forman parte de su identidad, que alcanza la perfecta armonía entre su pasado histórico y la arquitectura contemporánea. En todos los rincones de la ciudad se pueden encontrar movimientos artísticos, bailes, cultura local… Toda la fusión de tradición y modernidad se refleja en su gente y sus barrios, que deleitan tanto a viajeros como a locales. Barrios como Miraflores tienen todo el ocio disponible para aquellos que quieran disfrutar de un día de compras o disfrutar de las vistas del malecón desde las alturas. Una experiencia única. Como destino culinario de América del Sur, esta ciudad ofrece las texturas y sabores más exquisitos del continente a todo aquel que la visita. Aquí se localizan tres de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y a través de su cocina se pueden saborear los exquisitos sabores regionales del Perú. Lima es un amor a primera vista para los que desean vivir experiencias únicas.